Vamos ahora con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Carlos, según un nuevo estudio, los recién nacidos que toman leche materna durante al menos cuatro meses después de nacer, desarrollan menos problemas de comportamiento que los niños que son alimentados con leche artificial. Los resultados fueron publicados en la revista Archivos de las Enfermedades en la Infancia y más de 10,000 madres e hijos participaron en el estudio que preguntó a las madres cómo se portaban sus hijos al cumplir los cinco años. Los resultados de la investigación indicaron que el 16% de los niños que fueron alimentados con leche artificial mostraron problemas de comportamiento, en comparación con solo un 6% que fueron amamantados durante los primeros cuatro meses. Los problemas de comportamiento incluyeron la hiperactividad, ansiedad y la tendencia de mentir. Previos estudios han revelado varios beneficios para los niños que son amamantados y los investigadores piensan que los resultados se deben en una combinación de los componentes de la leche materna, la interacción entre la madre e hijo, una menor incidencia de infecciones y un menor plado de obesidad en los niños que son amamantados. Tomando la decisión de amamantar es un asunto muy personal, pero expertos afirman que la mayoría de las mujeres necesitan un poco de ayuda y orientación y aconsejan que las madres consulten con sus médicos acerca de sus opciones. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.